Reina gitana y ole, busca gitano y ola Que sea guapo y ole, y sea valiente y ola Que tenga todo lo que hay que tener, que sea bien hombre a más no poder Que me ame con todo y con más, y que algún día me haga mujer Y día bonita y ole, busca su niña y ola Si te atroces y ole, no se lo digan y ola Con tus ojitos llenitos de amor, besé mi boca con todo su ardor Mi baile, mi baile y me hagas sentir, que si me miras no siento vivir Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas, saben lo que es amar Reina del baile y ole, yo soy de las flores y ola La rosa roja y ole, de tus amores y ola Niña salvaje contigo ese, y la más dulce no vas a ir Cuánta tenura yo puedo tener, por ese niño que me queda bien Reina del baile, reina gitana, e-o-e-o-e-o-e Reina del baile, reina gitana, niña bonita y ole Reina gitana y ole, busca gitano y ola Que sea guapo y ole, y sea valiente y ola Reina gitana y ole, busca gitano y ola Que sea guapo y ole, y sea valiente y ola Que tenga todo lo que hay que tener, que sea bien hombre a más no poder Reina me con todo y con más, que algún día me haga mujer Reina bonita y ole, busca a su niño y ola Si te atroces y ole, no se odia ni ola Con tus ojitos llenitos de amor, besé mi boca con todo su ardor Mi baile, mi baile y me hagas sentir Que si me miras me siento feliz Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas, saben lo que es amar Reina del baile, y ole Soy de las flores, y ola De los arrojos, y ole De tus amores, y ola Y esa luz que contigo es el Y la más luz y la más sangre Cuántas lunas yo puedo tener Por ese niño que me quiere abrir Reina del baile, reina gitana E, o, e, o, e, o, e Reina del baile, reina gitana Reina bonita y ole Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas, saben lo que es amar Reina del baile, reina gitana E, o, e, o, e, o, e Reina del baile, reina gitana Reina bonita y ole Reina del baile, reina gitana E, o, e, o, e, o, e Reina del baile, reina gitana Reina bonita y ole Esta es una historia que sé Así de memoria ya ves Cuentos de la abuela si tomas la sopa Lo que ella quería era ser Su dulce princesa y creer Que la raptaba y la hacía su reina Sobre un gran caballo blanco O en un descapotable Con un ramo de rosas Y coronas de brillantes Baila, baila princesita La de los pies escasos Despeina ya tu alma Que llega a tu amado Baila, baila princesita Y en tu voz que he encantado Y canta ya el deseo de un amor De un amor soñado Él vendrá repleto de luz De mil aventuras Con un gran tesoro Y encontrará lunas Él es el valiente Él es el valiente Lo sé Que cruzará tiempo El puente que une su tierra En mi cielo Sobre un gran caballo blanco O en un descapotable Con un ramo de rosas Y coronas de brillantes Baila, baila princesita La de los pies escasos La de los pies escasos Despeina ya tu alma De un amor soñado Baila, baila princesita De tu voz que he encantado Y canta ya el deseo de un amor